Esto es lo que pasa si lanzas una de las maldiciones imperdonables delante de alguien en Hogwarts Legacy. Usar estos hechizos está totalmente prohibido en el mundo mágico y conlleva una sentencia de por vida en Azkaban. Pero en Hogwarts Legacy son algo más benevolente y no habrá penalizaciones. Por ejemplo, si lanzamos uno de estos hechizos delante del profesor Figg, nuestro mentor en el juego, nos dirá que no nos adentremos en ese camino por ahora. Sin embargo, si lo hacemos con Sebastian Salou, dirá que ese hechizo le ha llamado la atención. Quien entiende, entiende. Pero sin duda, la reacción de algunos enemigos ha sido nuestra favorita.